bueno acaban de llegar directos de turquía de turquía llegaron ahora 2 3 4 4 5 5 6 6 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Wow! ¡Wow! ¡Vamos a ver esto! ¡Wow! Black Sea Ride 21 inches custom logo ¡Wow! Super excited about this I'm super excited ¡Wow! ¡Amazing! ¡Wow! Let's see what else is in the box mosaic mosaic o mosaic 18 inch crash let's hear it out let's hear it out with mosaic mosaic 17 inch crash with custom logo el vehículo el vehículo y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y, last but not least, we have 14 mosaic hi-hats. 14-inch mosaic hi-hats. I actually have to get the hi-hat stand for those to work out. Okay, let's see. By the way, I had the 14-inch superior velvet hi-hats, which I love, by the way. Those are great, too. Okay. 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 Let's hear them out. Let's hear them out. Wow. Oh, I forgot to show you. Check it out. Custom logo. El Beige. There you go. Custom logo. Wow. So let's try them out, feel nice. Alright, amazing, okay so next video is going to be on the set, I'm going to set them up and then I want to say thank you Murat Diril and Fabian Tucci for the amazing work that you guys did and yeah, like if you like this video, I'll see you next time.